Estamos con Agustín mirando a quien nos visita desde Chile. Vamos a hablar con la empresa Quindío en Colombia. Mi nombre es Solomano. ¿Cómo te sientes Agustín? Bien. Ok, sostéreme la cámara por favor un momento. Vamos a mirar que todo esté bien Agustín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. Estamos listos Agustín para irlo. Estos tíos que he estado agustín son dos tíos de café, un cafetal. Y ese árbol que se ve alto, que es como en el lecho, se llama Guadua. Mira, más café aquí a tu derecha. Mucho café. Mira, mira, es tu padre. Ya ves, pero es tu padre. Míralo, en rojo. Es tu padre. Y ese pueblo que se llama Buenavista, que fue antes de recogimos. Nos encontramos esta mañana. Este es un teleférico, si ustedes me llaman. Estaba acá. 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 Estaba acá hasta la montaña arriba. Sí, arriba. Sí, arriba donde estábamos. Venga, arriba donde estábamos. Sí, arriba donde estábamos. Allá está despegando el otro muchacho. Sí. 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 Pero también va con toda altura para poder cruzar esta montaña Cuando nos vemos cruzar esta montaña Cuando nos tenemos altura para poder cruzar esta montaña Ven Agustín, hora de manejar el parapente Más manos arriba Agustín, estamos volando recto Si quieres ir a la izquierda Despacio, despacio Paramos a la derecha Un poco más, paralo más, paralo más Y recto, mira que fácil Agustín ¿Cierto que es muy sencillo? Sí Creería uno que va a ser muy físico Pero no Mira, Agustín está justo aquí al lado del Guadual Es el Guadual grande que hay Y una carretera Ahí una, vamos a acarizar Temados muy altos No sé qué es paciente Ah, pero cuando la van más pesados andan más rápido Pero vamos hacia estos lagos La cocina la debe ser más grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video